La Universidad Beach Miña cuando me miras Yo veo en tus ojitos Que estás enamorada Y tan ilusionada No sé cómo decirte Que eres muy bonita Pero yo soy casado Nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema Y no tiene sentido Que tú me quieras tanto Pues sigue tu camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Quererte es mi castigo Niña de ojos negros De boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte Pero tengo que olvidarte Niña tus ojitos negros No deben llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás Y ya no sufras Por un amor Los Papis R.A.7 Los Papis R.A.7 El grupo que top madre Quémate Ese es el gran problema Y no tiene sentido Que tú me quieras tanto Que tú me quieras tanto Pues sigue tu camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Quererte es mi castigo Niña de ojos negros De boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte Pero tengo que olvidarte Niña tus ojitos negros No deben llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás